A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 24 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Cementos Argos Ordinaria, donde en nuestro informe semanal habríamos destacado un cambio de tendencia en este marco de tiempo. Reiteramos que la acción habría abandonado de manera negativa su promedio móvil de 200 días y su nuevo soporte técnico quedaría ubicado en los 7.000 pesos. Ese nivel técnico incluso presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su resistencia, quedaría ubicada en los 7.800 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Continuamos con el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji y aún conserva como soporte técnico diario niveles de 1.300 puntos. Recuerden que ese nivel estaría correlacionado con su marco semanal. En cuanto a su resistencia, permanece ubicada en los 1.340 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva como soporte diario niveles de 35.500 pesos, nivel que hemos destacado para los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 38.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de BHI, que conserva como resistencia técnica para este marco de tiempo niveles de 305 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, de presentarse la ruptura de ese nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 315 pesos. En cuanto a su nivel de soporte, quedaría ubicado en los 290 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico que quedaría ubicado en los 27.500 pesos, el cual también se encuentra ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 29.000 pesos, este nivel que se configura en las últimas jornadas. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia, que el día viernes habría mostrado un importante incremento en su volumen de transacciones, ajustaba su primer soporte técnico demarcado en los 3.800 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia, quedaría ubicado en los 4.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, que mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 10.000 pesos, y una resistencia ajustada a los 12.500 pesos. Para este periodo diario mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 11.800 pesos, este nivel que se configura en las últimas jornadas, y una resistencia cercana a los 13.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Ecopetrol, que establece una resistencia diaria ubicada en los 1.960 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 días. En cuanto a su soporte, permanece en niveles de 1.870 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una zona de soporte ajustada a niveles de 2.300 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2.600 pesos, nivel que destacamos en los últimos informes. Para este marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene su zona de soporte ubicada en niveles de 60.000 pesos, y una resistencia que estaría ubicada en los 67.700 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en niveles de 17.300 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 19.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conservo un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 25.000 pesos, nivel que resaltamos en los últimos informes, y una resistencia ajustada a los 30.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, en su marco de tiempo diario, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo Éxito, que mantiene su soporte ubicado en los 2.170 pesos, y una resistencia técnica ajustada a los 2.350 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de ISA, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 18.160 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su soporte, permanece en los 16.500 pesos. Para este periodo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de PEI, con una zona de soporte en este marco de tiempo ubicada en los 69.200 pesos, ajustada también a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 73.500 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico, y a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Vineros, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 3.650 pesos, que presenta una correlación positiva con su marco semanal, y mantiene como soporte técnico niveles de 3.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval, que no presenta cambios en su panorama técnico, su resistencia estaría ubicada en los 430 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 408 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia ubicada en niveles de 34.800 pesos, y un soporte técnico demarcado en niveles de 33.000 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes en este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en niveles de 18.800 pesos, nivel que hemos destacado para los últimos informes, y se conserva como soporte técnico en niveles de 17.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que aún conserva su soporte técnico ajustado a los 11.400 pesos, y una resistencia demarcada en los 12.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que establece un soporte técnico diario ubicado en los 19.800 pesos, y una resistencia ajustada a los 22.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Promigas, que aún mantiene su resistencia ajustada a los 7.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 7.200 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que rompe su resistencia ubicada en los 10.300 pesos. Su siguiente nivel de resistencia técnico estaría ubicado en los 10.500 pesos, la parte superior de este nivel, y un soporte cercano a los 9.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,